En su momento defendí Rise Base por la propuesta de movimiento que brindó en comparación con World Base, pero ahora que tenemos Sunbreak, me veo en la necesidad de hacer este nuevo análisis de Rise y Sunbreak. Para ello necesito poner en retrospectiva una vez más toda la saga y hacer un análisis de dudosa objetividad, por lo que de antemano te advierto que si eres una persona sensible que defiende a muerte la segunda y la cuarta generación de la saga, te recomiendo encarecidamente cerrar este video y seguir adelante con tu vida, créeme. También mencionar que si no menciono algo en este video o no mencioné algo en mis anteriores o futuras reseñas es porque a mí personalmente no me pareció un inconveniente. Ahora sí, dicho esto, empecemos. En Rise Base tuvimos misiones de aldea, que muchos habían extrañado en World, pero ¿qué pasó? A nadie le gustó. World ya nos ha acostumbrado a la progresión lineal en la historia. Esto facilita en gran medida avanzar tanto en el online y en el offline. Igual esto se ve a que World era una experiencia 100% online y Rise volvió al contenido offline como se hacía antaño. Pero sinceramente, más que un aporte, siento que es un retroceso. Y esto lo mencioné en el video de Rise. El frenesí de Rise fue reemplazado en su totalidad con las misiones de anomalía. Y la verdad que, si bien, para mí no son una mejora en gran medida, sí son mejor que el anticuado sistema de Tower Defense implementado en el rango bajo. Las anomalías, por su parte, son un contenido muy similar a las casas de monstruos coléricos 140 en el 4 Ultimate. Pero como alguien que personalmente no me gustó ese diseño de endgame, tampoco me voy a sentir mejor con el sistema de Sunbreak. Otro detalle que pensé que le iban a sacar más partido era los monstruos Nushis o Apex del frenesí. Pero al final, su única función en Sunbreak es funcionar como relleno para las misiones de anomalía. El único punto favorable de la anomalía que me gustó fue la mecánica de obtener misiones a partir de recolectar ítems de anomalía en el mapa. De cierta medida, referenciando al sistema de investigaciones en World. Y otra cosa que va en contra de la filosofía de velocidad son las animaves. En Rise base eran una razón para explorar el mapa y obtener bufos a modo de preparación para la cacería. Sin embargo, en los mapas de Sunbreak encontrar animaves fácilmente te puede tomar 15 minutos de la cacería. Esto lo siento como un estorbo a la hora de querer cazar e ir directamente a por el monstruo. Para mí personalmente lo de las animaves es algo que no me... no, no me gustó nada, nada. No puedo recomendar Rise sin recomendar también el mod del animave. Así que tengo que decirlo en la reseña, es la verdad, a mí personalmente no me gustó y si a ustedes tampoco, les recomiendo probarlo con el mod del animave. Si comparamos Sunbreak con Iceborne puedo sacar unas conclusiones bastante interesantes. Primero, la progresión en los primeros niveles de rango maestro en Sunbreak se siente más fácil ya que nos enfrentamos a los mismos monstruos que en Rise base. Con alguno que otro movimiento nuevo, pero a fin de cuentas son los mismos. Y es después del RM5 que comienzan a aparecer algunos monstruos más poderosos. En comparación con Iceborne que comienza de cero con monstruos completamente nuevos. Lo cual dificulta un poco la progresión en los primeros niveles. En Iceborne mencioné que el rango maestro se dividía en dos. El rango maestro y el rango G. Siendo el último segmento después de desbloquear las tierras destino. En Sunbreak desbloquear las anomalías no marca un antes y un después. Y de hecho es opcional hacerlas al momento de desbloquearlas. Ya que es recomendable primero terminar con las misiones principales antes de arrojarse a la anomalía. En cuanto a la segmentación de dificultad de este juego, Sunbreak. Sunbreak es el que más puntos de dificultad posee. Siendo el primero en RM6 tras desbloquear a Malceno. Y el siguiente hasta el RM100 desbloqueando al Magna Marlo infame. Que a continuación nos permitiría acceder a los monstruos Ryzen o elevados. Que este vendría a ser el punto más alto de nuestra aventura antes de entrar a la anomalía. Y obviamente después viene la anomalía que tiene su propio nivel de dificultad. La anomalía en Raze se da un toque de rejugabilidad al juego. Recompensándote con el poder mejorar aún más tu equipo. Más allá de lo permitido en la aventura base. Sin embargo las tierras destino poseían un sistema de farmeo. Que siento que debería ser la norma de ahora en adelante. Verán. Podías subir al nivel de distintos biomas. En los cuales podrían aparecer o invocar monstruos que necesitases. Si necesitabas materiales de un monstruo en un bioma que no tenías subido. Podías pedir ayuda a otro cazador que si tuviera ese monstruo en el bioma que necesitabas. Incentivando de cierta manera al juego cooperativo con otros cazadores. La anomalía de Sunbreak es el extremo opuesto. Ya que el nivel sube por un monstruo individualmente. Y si necesitas otro monstruo de nivel superior al tuyo. No podrás acceder hasta haber alcanzado dicho nivel. O el nivel máximo de anomalía en su defecto. Dejando fuera del alcance muchos materiales necesarios para mejorar un determinado equipo a niveles bajos de anomalía. Ya digámoslo así. Porque si llegas al nivel máximo de anomalía ya directamente puedes hacer cualquier misión. Pero de llegar a nivel máximo de anomalía que es 300. Desde el 1. Joder. Son bastantes niveles. Yo apenas voy por el nivel 120 aproximadamente. La anomalía de Sunbreak también cambió la forma de mejorar tu equipo con aumentos. Lo cual a mi personalmente me pareció algo positivo. Permitiéndote equipar y desequipar los buffos que propiamente hayas desbloqueado. Esto lo veo como algo muy positivo. Ya que para alcanzar los niveles más altos de buffos. Solo ocupas ampliar las ranuras de aumentos. Y con esto ya puedes ir farmiendo todo lo demás. Esto es lo que le faltaba a Iceborne. Ya que cuando aumentabas un arma. Esta quedaba permanentemente con este buffo. Y para cambiarlo tenías que deshacer la mejora y mejorarla desde cero. Aquí en Sunbreak es como pum lo seleccionas. Lo deseleccionas y lo cambias por otro. Y ya. Y puedes volver a seleccionarlo en cualquier punto. Entonces eso te permite tener como más variedad a la hora de tener un arma. Con CurioCrafting de ataque. O CurioCrafting de filo. O CurioCrafting de elemento. Y cosas así. Es muy variado. Y esto me gustó muchísimo. Y de verdad que espero que a futuro veamos un equilibrio entre el farmeo de tierra destino con la personalización que dio la anomalía de Sunbreak. Ahora quiero hablar de un tema que no suelo hablar mucho en las reseñas de este estilo sobre Monster Hunter. Que es el lore. Y si bien Rise y Sunbreak tienen su propia trama. No podemos ignorar que todo esto ocurre dentro del mismo universo de Monster Hunter. Y Sunbreak es el que más se aleja del canon planteando más incoherencias que certeza. A diferencia que la entrega pasada. Y si bien en Sunbreak se nos revela el estado actual de la región de Chiqui con el frenesí en el juego base. Acontecimientos que se referencian de cierta manera en 4 Ultimate. En la expansión tenemos al reino. Y a la orden de caballeros del reino. Que yo supongo que debe ser Scrad. Y de hecho se nos confirma que la capital aún existe en este juego. Ya que el barco utilizado para derribar a Geismagorn proviene de la capital del reino. Pero luego tenemos la arena de Sparrow. Lo cual técnicamente no está mal del todo si hablamos en cuanto a la geografía del juego. Ya que si el gado tiene comunicación con Chiqui y la aldea de Kamura. Sabemos que estas están cerca de la región de Forlo. Gracias al avistamiento de Nargacuga en el bosque Batubatom en el Fruin'Unite. Ya que este también aparece después en las cumbres borrascosas en el Monster Hunter Portable 3. De la misma forma que aparece en el santuario de Kamura. Y después tenemos el tema del Anjanath, Kuluyaku o Pukei Pukei. Que son monstruos del nuevo mundo que no pintan nada en el viejo. Planteando incoherencias en cuanto al lore. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. La única respuesta viable es que algún erudito haya querido insertarlos en el viejo continente. Para ver cómo se adaptaban. Lo cual no sería tan raro. Ya que en World también podemos ver cómo guardan a los monstruos que capturamos para analizarlos. Por lo cual es posible que aquellos monstruos no destinados a la arena. Hayan sido enviados al viejo continente por medio de Largozi. El barco mercante número uno de la saga. Bueno, ahora con la aparición de las espinas principalmente. Se puede explicar cómo que siempre ha existido. Pero no habían sido avistados de manera oficial. Y tan cerca del gremio o de la civilización en este caso. Sin mencionar que el Doctadori es quien nos habla sobre las espinas. Y es quien previamente ya conocía la existencia de este monstruo. Confirmando una vez más que posiblemente él haya estado en Meseporta. Y esto lo canonizaría dentro de la saga oficial. Sin embargo yo no me iría tan arriba. Al punto de pensar que a futuro vayan a meter a Laviente, Disufirua o al Fatalis Blanco Ancestral de Frontier en la saga principal. Personalmente yo no esperaría eso. Podríamos hablar de que sí, son acontecimientos canónicos. Pero ocurren en otros territorios más alejados. A los cuales la jurisdicción del gremio no ha llegado. De momento. Ahora simplemente nos queda esperar y ver qué vendrá en el próximo Monster Hunter. Y esperar que sigan siendo mejores juegos. Personalmente a mí Sunbreak me ha gustado bastante. Ha traído de vuelta muchos de mis monstruos favoritos. La temática medieval pienso que le hacía falta a la saga. Y la verdad me encanta. Sin embargo no es un juego que yo recomendaría a alguien nuevo de la saga. Ya que se encontrará con un juego muy, muy denso. Y que le requerirá muchas horas de farmeo. No obstante si ya estás familiarizado con la saga. Sunbreak es uno de los juegos más desafiantes y ágiles que podrás disfrutar. Dicho esto, hemos llegado al final de esta review. De este es realmente malo. Quiero mandar un agradecimiento a los miembros del canal. Y anunciar de manera pseudo oficial. Que se viene una serie con los miembros del canal. A futuro. Así que... Oye, considera hacerte miembro. Para disfrutar de los próximos beneficios que van a llegar al canal. Si no, con tu like y tu suscripción me basta. Deja tu like si eres team Gemelas Wibrianas. Y si eres team Gemelas Cazadoras. Suscríbete. Para no perderte mis próximos videos. Ahí se puede aplicando full marketing. No, no puede ser. Te quiero mucho, Fiorine. Yo por mi parte me largo. Así que te mando un besazo, un abrazo psicológico. Y no soy drog. Pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Sunbreak es mejor que... Generations Ultimate. Triple cross para cuando no puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!